Hay que ver, Charlie Pace, un respetable empresario. No hacía falta que me compraras un traje. ¿Y qué ibas a ponerte tu primer día de trabajo? Tengo camisas con botones. ¿Estás bien? Un poco nervioso. Tranquilo, papá ha movido hilos. Ha ordenado que te compren dos impresoras para darte confianza. ¿Has estudiado el manual? Me lo sé de arriba a abajo. Ahora impresióname. Las altas prestaciones de la impresora Hearthstone C815 combinan la ventaja de la captura de documentos con su envío inmediato, donde quieras, en cualquier momento. ¿Donde quiera? En cualquier momento. Te has puesto en un escenario ante miles de fans histéricos. Ahora son unos tipos que quieren comprar una impresora. Lo harás muy bien. Tengo fe en ti. ¡Uh! Casi lo olvido. Espera. Vale.